Pues que es falso, no ha regresado el señor Ignacio Salvador a sus funciones, no sé si haya tramitado la ampliación de su licencia, quien dio una opinión fue el síndico, pero no, créame que no. Si el señor se presenta, lo detienen, pero ya dieron por hecho que ahí está sentado y no es así, es falso.